Bueno, encontramos en la investigación un dato muy preocupante y es que cuando se desata la desconfianza frente a este tipo de siliconas, a Estados Unidos empiezan a entrar las mismas siliconas, pero con más calidad, que no generen problemas y empezaron a mandarlas a estos países del tercer mundo como el nuestro, a Venezuela prácticamente y a Colombia. Dicen que en Venezuela es 16 mil, en Colombia 15 mil y uno se pregunta por qué, por qué el control de calidad en Estados Unidos funciona y aquí no, señor Berimbima, ¿qué nos puede decir al respecto? Gustavo, a mí me gustaría dejar cosas claras. Vamos a partir del principio que todos estamos del mismo lado. Aquí estamos pagando justos por pecadores. Yo hablo en nombre de mis colegas porque en realidad de las más de 1800 pacientes que he operado, tengo 32 pacientes operadas con prótesis P y P desde hace 3 años en un lapso de 2 meses. La verdad, ¿cuál es? Los siliconomas son acúmulos de silicona que llegan a los ganglios axilares por una correlación directa. La enfermedad dihalogenosis diatrogénica es una enfermedad secundaria a la utilización de materiales que generan inflamación sobre el tejido. Y el cáncer es una enfermedad maligna generada por células atípicas que colonizan algunas zonas de los senos. Pero no podemos ser tan ligeros en decirle a todas las mujeres, y si tú tienes P y P, mejor dicho, espero que entre todos los cirujanos plásticos que hagamos en el país, que hacemos una práctica correcta, ética, donde nos preocupamos por nuestros pacientes y por orientarlos, no por venderles cosas, por orientarlos para que no se equivoquen, lo podamos solucionar. Pero la realidad... Y Julia, ¿ustedes van a cambiar las prótesis P y P que implantaron en sus pacientes? Se están cambiando, Gustavo. O sea, en los consultorios, mira, yo puedo tener a la semana 20 pacientes absolutamente preocupadas, que llegan con su esposo, con su mamá, preocupadísimas porque tienen prótesis P y P, pero es que la comunicación no es lo suficientemente clara. Vamos a aclarar de que el cáncer, no hay ningún estudio que haya determinado una correlación directa entre cáncer y prótesis, ni siquiera P y P, prótesis en general de contenido de silicona o de silicona industrial. ¿Por qué el Ministerio de Salud no se ha pronunciado con ligereza, o sea, con rapidez, perdón? No, con profundidad, que es diferente. Pero también con rapidez, porque es que en cualquier momento se puede causar un cáncer en una persona, eso es de un segundo para otro, pero la respuesta que nos da el INVIMA es, atendiendo su solicitud, le informamos que en el caso del tema P y P, no hay por ahora un pronunciamiento, pues se está trabajando con el Ministerio sobre el tema. O sea, no le han priorizado un problema de salud que ya se ha vuelto endémico, prácticamente, dado la cantidad de personas que están en peligro de contraer un cáncer, aunque ustedes digan que no es muy... Yo noto a los dos médicos como en posición de bajarle un poco la alarma, pero yo creo que sí hay que decir que sí están en peligro, porque el mismo fundador, el mismo francés que creó la prótesis, se ha dicho que sí hay un peligro. El peligro que hay realmente es que, como ya se sabe, con lo que le estaban rellenando, con la silicona que le estaban rellenando últimamente, las prótesis P y P, y de hecho por eso la alerta, no era biomédica, ¿no? Se hablaba inclusive que era de un derivado de hidrocarburos. Hidrocarburos, ¿vale? Gracias. Entonces, perdón, entonces ahí se va, ahí es donde empieza la alerta, más que porque produzca cáncer como tal, porque ese tipo de silicona que es más líquido se va a infiltrar en los tejidos. Va a pasar lo que sucede con lo que pasaba con la inyección, la colocación de silicona líquida en la región glútea, ¿no? Va a producir los mismos síntomas, que son silicona, se va a infiltrar un poco, va a producir inflamación, y eso lo va a producir por la silicona, no por la prótesis. Vamos a un corte comercial en la región glútea, ¿no? Vamos a un corte comercial en la región glútea, ¿no? Muy rápido y ya regresamos para continuar el día de hoy. Muy bien.